Perdona si te estoy llamando No hay gente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con miedo no se cabe el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Agonizando, pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo, agonizando a puro dolor Agonizando, pues no te tengo a mi lado Vuelve por mi amor 가�ronizando, pues no te tengo a mi lado Música It's like pain to my soul Apura, 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 apura Por niño mío, las noches me salgo Apura, apura, apura Apuro, apura, apura Apura, apura, apura Apura, apura, apura Apura, apura, apura Apura, apura Apura, apura, apura Música Baby Here we are, come on Now we fight for Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir en la vida